Muy buenas a todos chivichis, hasta que estais aquí destinado con Resort Cross y Beaker Crew Hola muy buenas, hola muy buenas Y bienvenidos a Más Ánimo Coño A la Demerage FA Cup, Arsenal vs Banshee, Radio Despo, Asociation, Fútbol Club, HD Calidad, nuevo torneo eh Nuevo torneo que tenemos este año Si, ya primer torneo del 2017 Así que bueno, felices fiestas para todos Porque estéis viendo el torneo, madre mía cuanta gente ha venido a remar Este torneo sobre todo El torneo de pista ya no eh 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 Está igual papi que este asunto da A la acción o sea Peter, Chévere y Mustafico, Chedimo, Rack, El Rink, Okey, Juanco, Sánchez O fin, Giroud Muy buenas 4, 2, 3, 1 puede ser Y por parte del Chelsea Y por parte del Chelsea No importa, pelicueta terrible Y por parte del Chelsea ¿Cómo ves Viker el pronóstico para el partido? ¿Cómo lo ves? Igualadísimo Con un 2, 2, 3, 1 justamente Es una misma alineación para el Chelsea Casi, casi Vale, aquí están salvando Este árbitro Este árbitro es impresionante Están todos los países Entrenador Bueno, entrenador El árbitro también Ya, ya, está allí en todas partes El árbitro solo hay uno y están todos lados Es como Dios Sí, casi Aquí están los chicos, venga Presionad, jugad bien Y no cagarla, ¿entendido? Venga, a la mierda No lo hago que esté diciendo A ver chicos, ponernos aquí Vamos a hacer como que vamos a jugar bien Pero tenemos que jugar mal La gracia es No resistir y ganar Que si no, nos eliminan y no cobramos ¿Ok? Ok, venga, pues venga Toma por voto Esto es calidad, señoras y señores Bien ¿Preparados? Listo ya Árbitro Ian Williamson Árbitro Este es un gran árbitro Uff, deja hacer el balón Tira cuando quieras Un gran balón Perfect Comienza Tita el árbitro Venga, dale, tío Comienza el partido Atacando el Chelsea Hombre, porque le toca jugar a él Uy, que buena Con Pasi ya no va a empezar, eh Que buena Uy, que sisele Alexis Maravilla, jugada de Sánchez Juega en eso Juega en eso Juega en eso Un gran jugador Cuidado con Giroud Ojo que buena Oh, el Chelsea Uy Eso es falta, hombre Vi que ríe algo Comenta la jugada Una gran jugada Aparte de eso, de una obviedad El Chelsea Dominando Vale, gracias Luego te leo los apuntes Que te he dejado ahí en la mesa Ojo con Warcote Ojo 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 A ver Warcote, ¿todo bien? Mira con Giroud Tira el penalti Uff, no se ha cabido ahí Porta, córner o no se No se, ya no ha cabido Venga, la contra, eh Esto es la contra Acepta, yo me hace cuello Por aquí Esto lo voy a llevar a la mesa Ojo Uy Uy Que es paradón de Courtois Grande, Courtois Hombre, es grande Es grande, es grande ya Ya puedes salir solo a la calle Y más de las 8 Y más de las 12 Y más de las 12 No, tío Que ha sido Algo a duras penas Ya Ya ves No, tío No, tío Que bueno ¡Qué jugador! Vete, vete ¡Más o! ¡Bua! ¡Aaah! ¡Láveres! ¡La décima! recordamos que vi que vive en una casa en medio del lago fijaros como chile de fuerte que hasta jason borges de cristales ha tenido que ir del lago para el lado y Fran de la jungla el señor Fran de la jungla también se fue en el lago y una ciudad no soporta ¿eh? puto bellerín bellerín ¿sabéis salir con las montañas? pues es el realmente cuando tú dices ¡Eco! ¡Eco! ¡Iker! es que la mini deja mucha voz si pero cuando se rompía la bocina para llamar a los comandantes él estaba ahí claro que buena ahí hostia tranquilo yo la salvo ¡oh! que gran jugador del Chelsea ¿y los nombres de la jugadora? ¿sabéis alguno? el C es el Pedro Diego Costa mira si se ve ¡ojo! ¡que se va solo! ¡oh! ¡una contra del Arsenal! ¡oh! ¡que buena! ¡Cortua! ¡oh! es que sin voz que necesitamos para más partidos te lo he dicho hasta en alto y todo ya ya no si tú no sabes hablar bajo ¿es Viker hablando bajo? ¿que va? si no no es en plan yo he estado practicando sexo lo digo en alto no no es en plan es en plan Viker ¿qué dices? es que dice ¿podrías bajar el volver? ¿te estoy susurrando? ¡ah! vale es algo anormal es que es en plan tú imagínate en un bar viendo un partido soy así ¡oh puta! ¡Iker! ¡Gol! ¡a la olla! ¡a la olla! vamos a ir ¿qué tipo? ¡me voy a ti! ¡potencia! ¡mierda! ¡Iker! ¡reinclínate! ¡tiene más potencia! es que yo mañana es que yo mañana tendría que dar las campanadas pero no me dejan entrar en ninguna tele no me extrañas no me extrañas no hay micrófonos sin... sin... con silenciados para ti ¡oh! ¡qué... ¡y empaladón! con la vista con la vista con la vista ya he tenido con William tío con la cabeza nada que ver con William ¿hay que ver? sí, sí ¿ah no? de las palmas verdad, verdad ¡oh! ¡píllala! ¡corre! ¡corre más! ¡corre Forrest! ¡corre! ¡para acá abajo! hostia no ha pasado nada aquí no se ha visto nada no se ha visto nada ¿ves Viker? deje cuidarte tío y te vamos para más vídeos más partidas más calidad yo soy como los reyes magos ¡héles en a uno! ¡héles en a uno! buen trabajo vale, menos malo haz de 100 a uno y se emociona haz de 100 a uno y te emocionas no te emociones pídete perdón no se escucha es una miniatura es un formato digital de personas fíjale son esos Viker que tú matas en el Call of Duty cuando estás cabreado exacto que te los pones en el recluter y te sacas todas las rachas exacto ¡oh! ¡qué gran saque de Courtois! esas rachas que en el online no pudo sacarte esas rachas que en el online te cuesta un paquete de ayuda y ahí te saca los perros al final ¡uy! que tiene el pase tío ¡COURTOIS! ¡por la vista! ¡por la vista! ¡grán Courtois! ¡grán Courtois! ¡oh! ¡qué gran saque de Courtois! en el momento hasta lo saque de puta es que pocos porteros sacan pie en verdad no sé seguro que ¡madre mía! ¡como lo ha recogido Courtois! ¡y se dirige al vestuario! es que es que hay porteros que cuando la van a pillar luego se le escapa de la mano y el gol está totalmente demostrado ya ya es complicadísimo ya ya agarrar un balón que no paran de agarrar todos los putos días ¡jajajaja! ¡graciu! ¡Pinto! ¡Pinto! ¡Pinto colorado! ¡saludos para Pinto! ¡sí! ¡saludos! ¡oh! ¡que la recupera tío! ¡que la está recuperando! ¡courtois! ¡courtois! ¡graciu! no es por nada pero se va a 2-0-1 un poquito de tranquilidad por el aburrido es verdad tranquilidad no pero luego se lo pato a un es que se ha concentrado lo encuentro también es que tenemos que mantener a los chicos cada uno en su posición y en sus posiciones ¡penalti! ¡hostias! ¡hijo de puta! perdonen las molestias no es para hablar infantil o sea ya sabes sube a las 12 a las 8 no 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 es para los niños perdonen las molestias para los niños que estén viendo este vídeo por eso y no saben la que se avecina que es más educativo ¡hostia! no más a mí no me jodas que hay padres que les ponen la que se avecina a los niños y no quieren que jueguen a San Andreas no lo entiendo ¡hijo de puta puta! o sea no juegues a un juego en el que matar personas virtuales es malo pero si podéis ver donde hay fiesta, coca, porros y pollones por todas partes ¡oh si queremos! buhhh Mentefría ccjart dudoso, eh dudoso 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 y cuesta la mierda que dice aquí se es jefe j screwed j progressive 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 s j 단 ya está más fácil así acaba santo Bien, estamos todos preparados, listos ya, segundo asalto, segundo asalto, segunda parte, pero esto no son los pesos pesados, que esto no es la UFC, de los combates, esto no es los pesos pesados, Mike Tyson y compañía, Mike Tyson iba a venir aquí a grabar, le digo eso y me meto una hostia, madre mía, que ya, madre mía, me ha dejado la voz ya, que hay Maldini, y Carlos Martínez. ¿Has guardado? Sí, tiene pinta, ¿no? Aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gol de Raya! ¡Gol de Favrema! ¡Gol de Favrema! Quiero verlo, eh, quiero verlo. ¡Gol de Favrema! ¡Uuuh! ¡Con la mano! ¡Le ha tocado con la mano! ¡No, no, no! No, no ha tocado... La ha tirado para otro lado, para que no la sacasen más. ¡Vaya bolazo! Señora, sí, señores... En propia puerta, D'Alessis Sánchez, me ha contado. ¡Ah, hostia, es verdad! Ha tocado, ha tocado el bolazo. Señor jugadorazo, no pasa nada por ese gol, en propia. Típico. Sigue siendo un jugadorazo. Claro, sí. Eso nos llaman cagadas de calidad. Claro, exacto. Con esas cagadas se abonan las plantas para comer verduras por los vegetarianos. Claro. Mejor la carne, hombre. Es asqueroso, pero es triste. O sea, no. Es asqueroso, pero es una realidad, tío. O sea... Coge la caca de la vaca... ¡Estamos en fútbol, señoras y señores! Es verdad. ¡No es naturaleza! ¡Curtua! ¡Qué parador! ¡Claro! Como el otro. ¡Hola, fútbol maniacos! Hoy os vamos a enseñar cómo marcar un gol. Tiramos la pelota y ya estaría. Estos son los barrios de Sésamo, señoras y señores. Claro, que uno más uno pueden ser tres. ¡Que vengan y pillan los clickers! Son muñecos. ¡Al frente de los clickers ya! ¡Con los Reyes Magos! ¡Asúmelo! ¿Tú no lo has escuchado, tío? ¡Ojo, tío! ¡Uy! ¡El piruleta, tío! ¡El piruleta! ¡El piruleta! ¡El piruleta! ¡El piruleta! ¡Ah, el piruleta! ¡Ah, el piruleta! ¡No! ¡No! ¡Esos son galletas! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Iker! Tío, Víker, cuando hablas me tiembro la silla. Yo sé que la silla la tengo pegada al suelo. ¡Pégala que os he pegado a mí! ¡Míralo aquí! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Cuada donde el Chelsea! ¡Cuada donde el Chelsea! Voy con Diego Costa. ¿Eres solo? Pues no, se me pasa res. Pero ¿a dónde te ibas? ¡De fiesta o a marcar! ¡También! ¡A las cosas! ¡Aquí, aquí! ¡Estoy solo! ¡No tengo amigos! ¡Alesis! ¡Maravillas! ¡Cuadrazo! ¡Sanchez! Ya te ha escuchado. No te escuchas, ¿verdad? No, ni te escuchas. ¿Es virtual? Sí, sí. Estís a tu lado, tío. Se me echó motilómetros. Razón de por qué he llevado tapones para los oídos. Enfirmada. No, no. El Vicky tiene potencia, dios mío. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes esas escenas de las películas en las que estás llamando a la persona a lo lejos? Al Vicky no le hace falta. Al Vicky no. Hace... ¡IKE! ¡IKE! Que la señal llega y un del barco y todo. Y crea un... No, no. ¿Tú sabes sobre la montaña de Vicky? Cuando las avalanchas. Sí, sí, sí. ¡Vicky! Tenemos que bajar a la montaña. ¡IKE! Y toma por culo la montaña. ¡He llegado del pi! ¡Pau tú fuiste gigante del pi! ¡Echaste la montaña abajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo con los pi! ¡Ojo con los pi! ¡Ojo con los pi! ¡Lo tenemos cuidado! ¡Ufadrazo! ¡Coche! Que todavía puedes meterse en el partido, eh. Cuidado con Ramsey. ¡Pedro! ¡Pedrito! ¡Pedrito! ¡Pedrito Pedro! ¡Pedrito Pedro! ¡Con Pedro! ¡San Pedro! ¡San Pedro! ¡San Pedro! ¡San Pedro está ahí arriba! ¡Ja, ja, ja! No tenemos prisa. No tengo prisa por ir a verle. ¡Bueno! ¡Hombre! ¡Si dejan Radio Despo ahí en el más allá! ¡Ojalá, tío! ¿Cómo se comentará la radio como difunto? ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Vete a saber quién hay por ahí! ¡Lo mismo te encuentras yo que sé! ¡Tú ten en cuenta una cosa! ¡Si Dios se lleva a solo a la gente buena! ¿Por qué seguimos aquí? ¡No sé! ¡Pero somos hijos de puta! ¡Pero a lo mejor! ¡A lo mejor quedará que nos sacamos viejos! ¡Claro! ¡Claro! Hay que ser más religiosos. Eso es decir, tío. ¡Yo he dicho que vivís 120 años! ¡Uy, Alexis! ¡Claro! 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 O escuchando el fútbol con los pinganillos. Es verdad. Bueno, los pinganillos ya después de tantos años ya no se lo han inventado. Se lo han despasado, eh. O quiero morir, yo qué sé, con una rubia al lado. Yo qué sé. Una de 50 años más joven que tú. Hombre, si yo tuviera 90, pues pongo niñas... Yo con 18 me confongo ya. ¡Algo, algo! Un poco mayor, un poco mayor, ¿no? ¡El FUJET TURTUBA! ¡El FUJET TURTUBA! ¡El FUJET TURTUBA, tío! El primer personaje de Dragon Ball que se llama de putas. ¡Claro! ¡OJO! ¡Al palo, eh! ¡Estamos en 1.81! ¡Que llega el gol de Ramos! ¡Si no está Ramos! ¡Bueno, el minuto de Ramos! ¡Ah, vale! ¡Que buena! ¡Diego Costa! ¡Jugo de lazo que Diego Costa! ¡Que grande Diego Costa! ¡Buena, buena ese! ¡Lo tienes! ¡Barón de oro para Diego Costa! ¡Nos hemos quedado en la contra! ¡Nada! ¿Este tío? ¡Que grande el Chelsea! ¡Cuando murieren! ¡Somos los mejores! ¡Viva el Chelsea! ¡Esa es la gracia! ¡Me voy a hacer socio del Chelsea! ¡Todos los equipos que jugamos te vas a hacer socio! ¿Vas a dejar un mineral en el club? ¡Ja, ja, ja! ¿Le vas a pagar el suelo a Cristiano? ¡Haz el paso! ¡Es el que se lo pague! ¡Ja, ja! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Aaah, tío! ¡Yo te lo tengo! ¡Uff! ¡Casi! ¿Un tití? ¿Un tití? ¡Paquita el café! ¡Paquita el café! ¡Paquita el café! ¿Un tití? ¡Uy! ¡Vete, vete! ¡Que estoy fuera del juego! ¡Ahora no! ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Bueno, hostia! ¡Para! ¡Hostia! Es como el típico padre que me ha pegado una cuelleja a su hijo ¿Qué has hecho ya, eh? El de la Alan Wake ¡Hostia! ¿Qué has hecho ya, qué has hecho ya? ¿Qué has hecho ya? ¡No he hecho nada, papá! ¡Te lo juro! ¡Y se como las notas, nada más! ¡El coche yo no le he rayado! Y se puede que te haya rayado la cara. ¡Pah! Se raya la cara. Dos de descuento y nos vamos a la mierda. Igual... Al empezar a luchar. ¡A la gloria! ¡Vamos! ¡Pah! ¡Eso es la gloria! Dos minutos después. ¡Se acabó! ¡Jajaja! Bueno, ahora... Si no se ha enterado a nadie... En muchos casos hay que se ha enterado que está mucho en el final del partido. ¡Ah! ¡Se nace el 0-8-2! Si alguien no sabe leer también... O si alguien es sordo, yo se lo repito. No, no. No, no. Si alguien no es sordo, se lo puede repetir porque lo voy a poder dejar. ¡Claro! ¡Jajaja! ¡Muy igualado! ¡Gracias! ¡Todos los partidos igualados! ¡Jajaja! ¡Uff! Estoy nervioso. O sea, ¿cuántos eliminados, eh? A ver qué nos toca. Ver nuestra próxima víctima. Yo digo el City. O rival. El City. El City. El United. El Leicester. Yo digo... El Tottenham. Leicester. A ver. El Tottenham. Estoy nervioso, eh. Este no lo conozco. Para que nos toque el United. ¡El Leicester! No. Todo es lo mismo. A ver. Igual. ¿Cómo están los resultados? Todos igualados. No, no hemos llegado. No hemos llegado. No hemos llegado a octavos. ¿Cómo que no? No hemos llegado, tío. Octavos. La verdad es que estos son los octavos. Son estos. Que no. A ver. ¡Toma que no, tí! A ver. ¿Cómo que no? Si estos son los octavos... ¿Cómo que no? Aquí, partido. Esto. Vale. Ronda cuatro. Cinco. Sí. Estos son los cuartos. Las cinco son los octavos. Eso. Estamos a la cuatro. Ah, estamos a la cuatro aún. Mierda. Esto es la de dieciséis. Esto es la de dieciséis. Hostia. A ver. ¿Cuántos partidos nos quedan? Uno, dos, tres, dos. Ya. Cinco más. Sí. Pues nada, chicos. Esto lo veremos próximo día y... Y esperamos que tengamos suerte. De hecho. A ver. Se supone que nos tiene que ir mejor. No se ve nadie. Se supone que nos tiene que ir mejor. Porque al League no lo conozco y no... A ver. No sé. Si sería potente lo conoceríamos un poco más. Sí, pero no te fíes de los equipos así, eh. Sí, porque estos son los que luego te la meten por detrás. Si te la meten por detrás, si van a contra, lo que sea. Estos son los que luego se quedan ahí, cuando menos te la esperas, te la meten por detrás. Sí. Hola. Vamos a despedir y espero que os haya gustado. Muy buenas. Hasta luego.